Esta noche no hay debate de postre, trufas de chocolate. Ponemos chocolate blanco, chocolate negro y mantequilla. Y lo vamos a fundir en el microondas. Una vez fundido todo, añadimos la leche condensada. Incorporamos el brandy, lo mezclamos bien y esto lo dejamos enfriar un poco para que se vuelva una masa manejable. Y ahora le vamos a dar la forma a nuestras trufas. Hacemos un poco de bola y la rebozamos o en fideos de chocolate o en cacao. Y de esta forma tan sencilla tenemos un postre maravilloso.